Vamos a hacerlo, vamos. En el medio, niño. Vamos, levántanos. ¡Qué sucio! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Gállate la mano! ¡Gállate la mano! ¡Mama! ¡Ahora que la gota sale! ¡Lauri! 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 ¿Qué es eso? ¡Está ahí el diario, ven acá! ¡Ahí no, ahí no! ¡Ahí no! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ahí no está ahí! ¡Qué gato! ¡Ey, qué gato! ¡Dónde está el modongo! ¡Dónde está el modongo! ¡No, no! ¡Aquí está era primero! Quiero que quítate. ¡Mamá lo gato! ¡Qué azúcar! Fáca el modongo allí, en la baña. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hacenlo la propaganda! ¡No! ¿Aquí, de ahí para atrás? ¡Hay más de más de roja de rumba allí! ¡Pócal el río de semestre ahí! No, no, no. Fáca el modongo allí. Johnny, es uno de tuyo. Ya me dejó todo oscuro. ¡Joani! ¡Deban a ser más rico, toda la zona que me dio! ¡Te dio tu mamá! ¡Dime las traes más! A mí me pico una así y se me fue. Ahí le quitáyela. No lo pico hasta yo sólo. ¿Qué tal? Una de vos, te pico a la monstra. Ah, por allá las prensas de aquí. Una de ellas. ¿Cómo se da eso? Es grandísimo.